Hola chicos yo soy Mr.Dorman como ya saben si eres nuevo en el canal te recomiendo que vea este video completo ya que no hablo mucho sino que es como ya debo haber puesto por aquí arriba o de fondo o debes haber visto una miniatura o el titulo es un video o varios video clip epico de el pitbull o la raza pitbull hay muchas pareciones de pitbull pero intentare mezclar de interés todo haciendo una variación muy épica un video muy copado muy chulo muy buenardo 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 bueno recuerda suscribirte y no dar like y activar la punta para activar las notificaciones y bueno creo que sin más sin más creo que vamos a empezar este video porque tiene que durar 8 minutos si estoy relleno sáltate espérate unos segunditos así da like suscríbete y activa la campanita otra vez por 2 da like suscríbete y activa la campanita por 3 da like suscríbete y activa la campanita por 4 ahora sí empecemos la campanita por 4 da like suscríbete y activa la campanita si no se puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!